Tubas y Tubos, episodio 259. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino, los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy, episodio 259 del 7 de diciembre de 2022, se nos acaba el año ya, que vamos a dedicar a responder a vuestras preguntas, pero antes y como siempre, quiero recordaros que en cursos.habituba.com podéis encontrar 32 cursos con más de 320 lecciones y 3 masterclass por solo 30 euros al mes, o también, si lo queréis, está la opción de comprar los cursos de forma individualizada y tener acceso a ellos para siempre. Darle un vistazo, que hay varias formaciones que seguro que os interesan. Y hoy también os quiero contar que el miércoles 21 de diciembre estaré en Santiago de Compostela impartiendo dos ponencias en el tercer congreso galego de bandas de músicas populares. La primera ponencia tiene que ver con la importancia de la marca personal para los directores de banda, algo relevante a día de hoy, ya que para liderar y motivar a una banda de música es necesario hacer desde la credibilidad, la autoridad moral y el ejemplo. Y tras ello impartiré un taller enfocado a la creación de contenido y gestión de redes sociales para bandas de música. Por lo tanto, si eres director de banda y estás en Galicia, pues quizás este congreso te interese, ya que además participan ponentes muy interesantes de la talla de Juan Francisco Ballesteros, Eva Muñan, Fernando Rodríguez, Chus Vega y Guillermo Dalia. Así que darle un vistazo a la información que os la dejo enlazada. Bueno, abordamos las preguntas y la primera es para Raquel. Hola David, he estado viendo un vídeo en el que hablas de cómo usar el Brick Builder, este aparato de respiración y me gustaría preguntarte a partir de qué edad recomiendas usarlo. Muchas gracias. Bueno Raquel, mil gracias a ti por la pregunta, me parece muy interesante y mi respuesta es clara. Yo lo uso desde que mis alumnos tocan el instrumento, ya sea con 6 años, ya sea con 7 o con 8, ya que siempre trato de darle un enfoque de juego cuando utilizo estos aparatos, por lo que realmente el ritmo de uso y cómo usarlo me lo marcan un poco los alumnos a esas edades tan iniciales. Es decir, no busco que se saque el máximo rendimiento como lo haría o le pediría a un alumno de más nivel o de más edad. Básicamente lo que intento es que tomen conciencia de su respiración y lo visualicen a través del aparato porque normalmente tenemos una bolita que sube, que baja, es algo bastante divertido y entretenido para ellos. Y eso sí, es importante que el uso sea siempre limitado y controlado porque con unas cuantas respiraciones, 4 o 5, pues ya es totalmente suficiente y yo siempre estoy muy pendiente y con una silla colocada justo detrás del alumno, pues se marea para que se pueda sentar fácilmente y rápidamente, ¿no? Y bueno, pues que quede en ese mareo, en algo simpático y no le coja miedo, ¿no? al aparato, que normalmente no es así. Y bueno, esta es la forma en la que yo lo he usado y sin ningún tipo de problema. Es más, a los alumnos les gusta, les divierte, por lo que las clases se convierten en dinámicas y más entretenidas y por lo tanto aparece una mayor motivación. Así que espero haberte sido de ayuda y esta es la forma en la que yo lo uso. Y vamos a por la segunda pregunta que es de Pablo. Estimado David, ante todo, enhorabuena por esos 10.000 suscriptores. Ya veo que han subido a los 10.100 en muy poco tiempo, pues muchísimas gracias, Pablo. Y muchas gracias, dice Pablo, por responder a la pregunta de una forma tan detallada y completa. Y es que a Pablo ya la había respondido en el anterior programa y sigo con lo que dice Pablo. Que el problema de la baja afinación se debe a un defecto en la tuba rock que dispongo y no tanto por mi cumpa como instrumentista he probado con otras notas al aire y la afinación sigue siendo muy baja, tan baja que el afinador en ocasiones baja a mi bemol en igual de mi o a sol bemol en igual de sol. Te pongo un enlace al nuevo vídeo grabado por si te resulta de interés. Por eso, quizás cortar la bomba dos centímetros, la bomba general, pues parece la única solución. De nuevo, mil gracias. Bueno, Pablo, mil gracias por tu apoyo y por tu pregunta, la cual abordamos en primera instancia en el episodio 256. Así que darle un vistazo si queréis escucharla de forma completa. He estado viendo el segundo vídeo que me dejas y pienso que antes de cortar la tuba y para estar más seguros de que tu técnica no es la que está influyendo en la afinación, mi recomendación es que trabajes los siguientes aspectos, que esto ya te lo he contestado yo por YouTube. Lo primero sería realizar respiraciones más completas y sobre todo mucho más relajadas, ya que en el vídeo te veo algo tenso. Es normal cuando se pone uno delante de una cámara, pues uno se pone tenso, pero hay que intentar buscar esto, ¿no? Porque si lo hacemos de forma tensa, esto evidentemente suele afectar a la afinación. Sí que es verdad que la tensión afecta hacia arriba, no hacia abajo. Pero bueno. Luego, segundo, antes de tocar, primero canta la nota, ¿vale? Asegúrate de que la afinación la tienes correcta con un afinador. Luego, repite esta misma nota solo con la boquilla y cerciérate que la afinación es correcta. Y por último, y tras una buena respiración y relajada, repítela con la tuba, ¿vale? Y esto realízalo unas 10 veces por nota. Y esto lo grabas y entonces aquí sí que vas a saber, si lo estás haciendo bien, pues cuál es la tendencia general, ¿vale? Que en general yo pienso que la tienes muy clara del instrumento, pero bueno, es que me sabe mal que se corte cuando, bueno, pues realmente a lo mejor tú puedes mejorar a algún aspecto. Y la tercera idea que yo te recomendaría es que también es importante que cada vez que toques lo hagas en una dinámica más cómoda. Máximo mesopiano, ya que en el vídeo da la sensación de que suena fuerte y eso también puede afectar a la afinación, aunque vuelvo a insistir que cuando se toca fuerte y tenso, la afinación se suele subir, no bajar en este caso. Bueno, en resumen, trabajando estos tres aspectos, que como ves son muy simples, se consiguen dos cosas. Por un lado, mejorar el nivel técnico y el control sonoro y por otro, pues saber si la tuba es el problema. Si al mejorar tú la tuba sigue desafinada, pues ya sabes lo que hay que hacer, tengo que acortarla, pero por el contrario, si al mejorar tú la afinación de la tuba también mejora, pues yo me centraría en trabajar tu parte, ya que esto es un indicativo bastante claro de que la tuba está razonablemente bien afinada y es algo que en la ROT suele ser así. Así que nada, espero haberte ayudado y es que estas cosas de las afinaciones de los instrumentos suelen ser complicadas. Lo ideal es que me gustaría estar allí, coger yo la tuba y decirte, sí, corta o no, no cortes o verte tocar y entonces seguro que te podría echar una mano, pero así a distancia es complicado, complicado. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestras agradecaciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, YouTube, Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible y en resumen, muchas gracias por vuestro apoyo ya que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 y 8.